acá tenemos espinaca que está creciendo no saben que rica que queda la pizza de espinaca la travesice, mortal, muy rica entonces, esta es la hoja de la espinaca bien tierna, verde está creciendo de a poquito acá tenemos otra como verán tenemos todo en un tacho azul mezclado espinaca, rúcula, lechuga